Hola a todos chicos y bueno vamos a hablar de Ronald Koeman y de los motivos de su despido Los motivos de la destitución de Ronald Koeman Que cosas no ha funcionado con el ya ex entrenador del Barcelona Venga, vamos a ello Bien, como os decía, vamos a hablar de Ronald Koeman y los motivos de su despido Los motivos porque la junta directiva ha decidido destituirle Y los motivos, el cual yo creo que el 90% de los aficionados del Barcelona queríamos su destitución Antes de nada, vuelvo a recalcar lo mismo que ayer Ronald Koeman merece todos los respetos Una cosa es que yo esté contento y todos estemos contentos porque se ha ido Porque consideramos que no estaba haciendo un buen trabajo y otra que no merezca Respeto y que no sea leyenda del club Que nadie olvide y que por favor por esto del entrenador no se ensucie su carrera en el Barça como jugador Como jugador es una leyenda absoluta y hay que recordarlo como tal No hay que recordarlo esta etapa que sinceramente yo creo que lo intentó hacer bien Eso está claro, no conozco a ningún profesional que intente hacer mal su trabajo No lo conozco, lo que pasa es que no le salió No le salió o no tenía la capacidad para ello Vale, lo queríamos fuera Vale, dicho esto, repito Ronald Koeman siempre será bienvenido al Barça Y yo siempre le guardaré muchísimo cariño Y esto lo digo completamente en serio Una cosa es que estoy contento porque como entrador no lo quería Más aquí porque vamos a explicar a continuación Y otra que no sea leyenda y merezca todo el respeto del mundo Y por supuesto que le deseo lo mejor Dicho esto, ¿cuáles han sido los motivos por los que Koeman ha sido despedido? Lo primero yo creo que los resultados Al final los resultados es lo que manda Es así y los resultados son muy malos Muy malos, solo 5 victorias Esa temporada en 13 partidos Un 38% de victorias O sea, muy mal Y aparte que vamos novenos en la clasificación Novenos, es decir Aparte ya del juego, etcétera Que ahora vamos con ello Los resultados son malos Por ejemplo con Ernesto Valverde Jugábamos muy mal Pero el equipo ganaba Había resultados Por lo cual no era tan fácil despedirlo Porque al final Tenía resultados, ganaba la liga, etcétera Ronald Koeman no Malos resultados Ni eso le acompañaba Luego no dio Como digo La tecla para jugar bien El Barça, en mi opinión O como yo interpreto el juego Nunca jugó bien Nunca Aunque él siempre repetía que sí Que el Barça había jugado bien Solamente recuerdo un par de partidos Hace un año Donde el Barça jugó un poco mejor, etcétera Pero muy poco La verdad es que no ha sido un Barça regular con el juego No ha sido un Barça con ideas No ha sido un Barça que con el balón Supiese hacerlo bien Pero es que eso siempre he recalcado lo mismo Esto O lo tienes o no lo tienes Tienes la idea aquí Y sabes lo que buscas Y sabes lo que quieres O es imposible Tú da igual que le digas A Ronald Koeman Tienes que jugar así Si no sabe hacerlo Como digo El Barça nunca jugó bien con Ronald Koeman Nunca Luego Una de las cosas Son los cambios tácticos En todos los partidos Que si la 4-3-3 Que si la 4-2-3-1 Que si la 3-5-2 O sea Todos los partidos había un cambio No sabías que formación iba a poner Ronald Koeman Y esto Es un problema grande Porque los jugadores Tienen un cacao mental Que no saben ni donde están Es importante tener una identidad Tener una manera de trabajo Tener una idea Y tener las ideas claras Si el entrenador no tenía las ideas claras Si el entrenador no tenía En un año y pico Que lleva aquí Ojo Año y pico En el Barcelona Y todavía no tenía ni un sistema Ni una formación de juego fija Seguía improvisando Y probando cosas En un año Ya no tienes que andar así En un año Tú tienes que tener perfectamente Cuál es el sistema de juego que tú quieres Es decir No había idea Luego Nunca hacía autocrítica Algo que a mí sinceramente Me ponía De muy mal humor La autocrítica No se tiene que ver como que Eres un perdedor Como vale Mía Que me rebajo a esto No La autocrítica es necesaria para crecer La autocrítica En la vida Es necesaria Si tú no haces autocrítica Si tú no te das cuenta De tus errores Los asumes E intentas mejorarlos Te va a ir siempre mal Si él hace un partido malo Y dice que ha jugado bien En el siguiente partido Va a seguir jugando así Porque él considera Que lo está haciendo bien Simplemente por no hacer autocrítica Y hubo partidos increíbles Y con mil excusas En rueda de prensa Y es lo que no puede ser Excusas Excusas No puede ser O sea Él nunca hacía nada mal El equipo nunca hacía nada mal Y lo que hacía era señalar A jugadores Y eso le ha pesado mucho Sobre todo en la opinión pública Porque yo Que analizaba Todas las ruedas de prensa Era increíble Hoy no voy a analizar La de ayer Pero fue increíble también La rueda de prensa De ayer fue Nefasta Incluso admitiendo Que no conocía A los rivales Que no conocía A los jugadores De los equipos rivales Un entrador Tiene la obligación De conocer A los rivales Por supuesto que sí O sea Ayer dijo cosas Que de verdad Yo creo que ya sabía Que estaba fuera Porque si no No lo entiendo Luego No ha sabido mejorar A ningún Futbolista Ningún futbolista Ha mejorado con Ronald Koeman Decidme uno Que haya mejorado Con Ronald Koeman Ninguno Ninguno Es una realidad De hecho Todo lo contrario Han empeorado Y un claro ejemplo Es Busquets Porque se ve Como juega con España Y como juega Con Ronald Koeman Pero todo es fatal Todo es fatal Lógicamente Como hay calidad Como hay talento En algún partido Un jugador Puede tener el día Puede marcar Un golazo Pero no fue Que Koeman Le ha mejorado Para nada No ha sido capaz De encontrar el sitio A ninguno Luego No preparaba Los partidos O la sensación Que me daba a mí Era eso Que no preparaba Los partidos Apenas Porque seguía Improvisando Seguía Improvisando Y no sabía Que hacer Dependiendo El rival No sabía Que hacer Y eso se ve Y se nota En el terreno De juego Cuando un equipo Está preparado Y cuando un equipo Ha estudiado Al rival Porque si tú Estudias al rival Sabes cuáles son Sus puntos débiles Y sus puntos fuertes Y vas a intentar Contrarrestarlo Nada Viene el Valle de Múnich La 352 Porque si Porque hay más atrás El otro La 433 Improvisación Pura y dura Pura y dura Y por supuesto Otra de las cosas Que Le ha pasado Bastante factura Ha sido Pues ese pulso Esa guerra Que han tenido Con la directiva Hace todavía Un mes Me acuerdo Los palos Que le daba Koeman A la porta Y la porta A Koeman Esto lógicamente Era insostenible Una mala relación O una relación tensa Entre el presidente Y Ronald Koeman Declaraciones de Ronald Koeman Que no tienen ningún tipo de sentido Que no se podían permitir La situación era mala Era insostenible Ya en todos Los hábitos Había un ambiente Muy malo Y por supuesto Al final El grupo El vestuario Entró en una dinámica Tan negativa Que no sale nada Último partido Contra el Rayo Baicano Lo que se vio Es un equipo hundido Y un equipo Que anímicamente No está nada bien Por lo cual Estamos hablando De muchas razones De peso Por las que echar A Ronald Koeman Son muchas Desde el juego A la preparación física A la preparación De los partidos Los resultados Muy malos Las ruedas de prensa El pulso Con la puerta Son muchas cosas Que han hecho Que Koeman Haya sido Despedido Y creo que le han dado La oportunidad De sobra Un año Y pico Que muchos En verano Lo hubiésemos Echado ya Muchos Porque es que No estaba Demostrado nada Y la gestión Era muy mala Y la gestión Que ha tenido Con ciertos canteranos Con ciertos jóvenes Ha sido también Nefasta Para mí Uno de los motivos Que más me enfadaba De él Alex Collado Ricky Putz Esta gente Es increíble El trato Que tiene Hacia ellos Señalar públicamente A Nico González A Jusuf Demir Decir hace un día Que no tenía nivel O sea Yo de verdad Hay cosas Que creo que No se ha portado bien Que no ha estado A la altura Sigo pensando Que su intención Era buena Esto está clarísimo A ver Koeman Yo creo que nadie Puede dudar Que es barcelonista De hecho Cuando ha tenido Que defender Al club Lo ha hecho bien Es decir Cuando no había presidente Que hacía él Como un portavoz Lo hizo muy bien Koeman para eso Pues mira Está muy bien Porque es un tío Que no se muerde La lengua Es un hombre Que sale ahí Y dice lo que piensa Vale, perfecto Pero como entrador No ha dado el nivel Ni más ni menos Pero como digo Le deseo lo mejor Que no nos quepa La menor duda Al igual que Al resto Valverde Lo mismo A Koeman más Porque ha dado Mucho más Al Barça Que Ernesto Valverde Como jugador Y como todo Pero como digo Tenéis que saber Diferenciar Entre el fútbol Y la vida Luego En el fútbol Como entrenador Lo ha hecho mal Yo no lo quería aquí Pero luego En su vida Le deseo lo mejor Hay que saber diferenciar Creo que es importante Porque luego Ayer También lo puse En un tuit Y la gente me decía Anda Pero si tú eres el primero Que sale A bailar Y a celebrar Que se vaya a Koeman Claro Porque estoy contento Porque yo no quería Que continuase Koeman Pero eso no quita Que le tenga Respeto máximo Y que por supuesto Hay que guardarle cariño Porque es una leyenda ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? No tiene nada que ver Nada que ver Pero bueno Hasta aquí el vídeo Y lo dicho Se acabó la etapa de Koeman Se terminó Y vamos a ver ¿Cuál es la siguiente? Parece que va a ser Con Xavi Hernández Que yo la cojo Con mucha ilusión Y por supuesto Que habrá muchos vídeos Hablados sobre Xavi ¿Vale? Lo dicho Dejadme todo en los comentarios Ya sabéis Un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo